Paso a paso seguiré yo tu camino Como un perro fiel que nunca abandona a su dueño Comeré yo de tu mano y si lo ordenas, hermano Porque el amor que... Siento que tu amor nunca más ha de ser mío Pero mi corazón no entiende de razones Te quiere como a nadie jamás había querido Te quiere aún sabiendo que eres bruto prohibido Aunque el mundo se oponga, te seguiré queriendo Tus ojos no me canso de mirarte Y mis labios de besarte he tenido para mí No quiero ni que el viento que te toque Se nubla el egoísmo tu dulce... Desengañado estoy, que no me quieres A pesar de que te quiero, ya no puedo A nadie con mi amor, jamás le ruego ¿Quién me dará caricia si me cae? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién me dará los besos aquí en mi trompa? Con esas ansias locas ¿Cómo lo hacías tú? La verdad como deseo, estar contigo un momento Aunque sea cinco minutos, si no es más con esos tengo Pero que estemos solitos, que nadie nos esté viendo Cuando me toca mirarte Cuando me toca mirarte, me imagino tantas cosas Hago fantasias contigo, en mi mente cochambrosa Y así me la paso siempre, en mi pasión hermosa Otra vez traigo y destrozado el corazón De nueva cuenta, por la causa de un amor Que se ha marchado sin tenerme compasión Llorar no es bueno, mejor se lo dejo adiós ¿Cómo pudiste arrancarme de tu vida? Fuiste muy cruel, no te apiadaste en mi sofrir Y la nostalgia se manda hasta la herida Tanto te quiero, que por ti voy a morir ¡Tanto te quiero, que por ti voy a morir! ¡Suscríbete al canal!